Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien Como saben, todos los meses hacemos este videíto de abriendo cajitas y este es un vídeo que a muchos de ustedes les gusta ver porque les encanta ver las cositas que me estuvieron llegando Este mes, como pueden ver, me estuvo llegando varias cositas que vamos a estar abriendo juntos y como ustedes saben, estos vídeos son sumamente largos, así que los invito a que vayan busquen palomitas, galletitas, coca-cola, cafecito, lo que ustedes quieran para ver este videíto y no se me aburran, así que antes de comenzar déjenme recordarles que se suscriban al canal un botoncito allá abajito que dice suscribir prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis vídeos y les recuerdo que subo vídeos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar Chicos, y esto es algo que he dicho durante todos estos vídeos pero les quiero recordar de que tengo un canal de blog les voy a dejar el enlace aquí para que le den clic y vayan y se suscriban a mi canal de blogs y también les recuerdo de que tengo una tienda online en donde pueden comprar todos estos accesorios que me ven utilizando muy pronto así que abajito en la cajita de información les dejo el link de mi tienda pero ahora sí, vamos a comenzar vamos a lo que vamos que es abrir estas cajitas que ustedes ven aquí vamos a empezar con esto pequeñito y como pueden ver este viene de Covergirl al sacarlo del empaque esto se ve algo así como pueden ver dice Covergirl esto me encantó, está muy muy lindo se ve algo así vamos a ver qué vino por acá vinieron por acá estos rímeles que son los Exhibitionists creo que se pronuncia así me mandaron uno en su versión waterproof y el otro es normal que estos rímeles van a dar volumen como unos rímeles que cuesten $25 pero esto solamente cuesta $7.99 como ustedes saben luego de mi cirugía pues obviamente puedo ahora probar rímeles díganme, déjenme saber abajito en los comentarios si quieren que pongamos esto a prueba y ponemos el de waterproof y el otro que no es waterproof a prueba a ver qué tal porque este dice que va a dar volumen como eso que cuesta $25 así que vamos a ver por acá tenemos esta cajita y este viene de Blizz me gusta cuando viene el tape que uno puede ver de dónde viene porque a veces uno ni sabe de dónde vienen las cosas y si ustedes saben Blizz me encanta es una marca que tiene cosas para el cuidado de la piel extremadamente buena así se ve el empaque es blanco con rose gold y dice show off your sensitive side que lo que quiere decir es que muestra tu lado sensible y al abrirlo se ve algo así wow dice sensitive skin bling it on estos son productos que son como de rosas por alguna razón ahorita se están utilizando muchos productos que son como agua de rosas y todo eso que es sumamente bueno para la piel y más para personas así como yo de piel muy muy sensible entonces vino por aquí a un rose gold rescue y este dice smoothing toner mist for sensitive skin esto está perfecto para mí porque ustedes saben que yo soy de piel bastante bastante sensible es un tónico y viene en tipo spray oh my god no puedo esperar para utilizarlo por acá tenemos este que es gentle moisture cream for sensitive skin esto también puede que me guste porque es un hidratante y también es para piel sensible por eso les digo que todo lo que está hecho de rosas es para piel sensible el empaque está así muy lindo por cierto este producto de blitz lo puedes encontrar en ultra y creo que ahora lo puedes encontrar también en target entonces la cremita se ve algo así déjenme ver qué tal vamos a ver si de verdad hidrata oh my god se siente que como que si hidrata no sé tendría que colocármelo a ver en el rostro pero huele divino huele a rosas y a mí me encantan las cremas que hidratan la piel por alguna razón esas cremas que son de gel no me gustan mucho pero obviamente esas cremas de gel son buenas para personas que tienen piel bastante grasa porque obviamente si utilizas cremas que sean más hidratantes te va a salir más grasa en el rostro tenemos por acá este cleanser for sensitive skin y es un gentle foam o sea que es como foam ¿cómo se le dice el foam? en estos momentos no me recuerdo pero es de esa textura de foam por acá tenemos Huda Beauty y tenemos por acá este bolsito que la verdad me encantó la vez pasada mandaron uno como en una tonalidad beige pero este es rosado y ustedes saben me encanta y dice power bullet or bullet ustedes saben y tenemos por acá labiales vamos a ver qué dice por acá el folleto power bullet matte lipstick y por acá están las tonalidades entonces estos son labiales mate al sacarlo de este empaque se ve algo así en este lado dice Huda Beauty no sé si lo puedan notar mucho o no y la verdad me encantó el empaque está súper lindo esta tonalidad se ve muy linda y miren el pigmento que tienen en el momento de hacerle el swatch wow y lo mejor de todo es que ustedes saben que ahorita estoy utilizando muchos de estos labiales me encantan porque siento que no hace que mis labios se vean tan resecos eso sí no duran como los labiales líquidos que secan en mate pero a mí no me molesta ir a retocarme y poder sentir mis labios bastante cómodos me están gustando estos labiales aquí tenemos este otro tienen muy muy buen pigmento vamos a ver el siguiente vamos a hacerle el swatch este puede que sea de esos tonos que me gustan ese es de los tonos que a mí me gusta vamos a ver por acá los otros a ver qué tal creo que la mayoría de los tonos son tonos así como muy neutros aquí está este otro ahí está me encantan me encantan todas esas tonalidades que estuvieron enviando sí creo que la mayoría de los tonos son tonos neutros no enviaron así tonos muy muy vivos que digamos por lo menos el que yo cargo puesto no por acá tenemos este otro este como pueden ver es como una tonalidad vino y por alguna razón este lo coloqué y es mucho más cremoso que las otras tonalidades que le estuve haciendo el swatch vamos a abrir por acá nos quedan tres más pero quiero abrirlos y ver todas las tonalidades por acá tenemos este otro que también es de esos tonos que me gusta a mí este también es de esos tonos neutros ahí está yo creo que tengo chicos ya tantos labiales que de verdad no me caben ya por acá porque oh my god es que envían tantos labiales y yo amo tanto los labiales que me los quedo todos literal me los quedo todos porque me encantan tenemos por acá esta otra tonalidad rosadita que como pueden ver esta rosadita se me parece mucho a esta casi que muy parecidas así que eso fue lo que me llegó de Huda Beauty están espectaculares aquí tenemos lo siguiente y este vamos a ver de dónde viene viene así y viene de Rimmel London me encanta esta cajita en la que viene si ustedes vieron mi video en donde estuve probando los productos de Rimmel London que las pinturas venían en un paquet de pintura está espectacular como lo hicieron ese paquete PR así que aquí vienen estos y vamos a ver que viene por acá viene por acá una tarjetita y tenemos por acá Rimmel wow yo creo que las compañías ahorita saben que yo me pelé los ojos y de que yo puedo utilizar Rimmel porque están mandando muchos Rimmel y este es el Wow Wings Mascara mandaron también como que uno waterproof y uno regular así como el de Covergirl y por acá mandaron delineadores yo creo que Rimmel London se enteró de que ya puedo utilizar de verdad Rimmel y delineadores que están mandaron por acá estos delineadores de colores que me encantaría probarlos a ver qué tal wow están súper súper lindos vamos a abrir el naranja que me parece interesante ver qué tal y antes era de que me llegaban Rimmels y me ponía triste porque no los podía utilizar y de una vez los tenía que poner en la cajita para regalar porque obviamente no los podía utilizar vamos a ver cómo se ve este naranja tiene la puntita como a mí me gusta de esas puntitas así finitas no sé si lo puedan ver vamos a hacerle el swatch wow pigmentan bastante bastante bien wow desde lejos creo que ustedes pudieron notar el pigmento que tuvo están muy lindas wow me encantó pero si eso fue lo que estuvo llegando aquí de Rimmel London por acá tenemos un paquete de Pixi que por cierto estoy bastante triste porque no me llegó el paquete en donde estaban mandando un ice pad y todo eso y eso fue porque justamente cuando ellos estaban enviando yo mandé un correo diciendo que cambié de dirección entonces me imagino que ese ya no me irá a llegar me irá a llegar otra cosa pero estaba súper súper como triste porque quería utilizar los pads que sacaron me encantaría utilizarlos pero bueno ya no me irá a llegar pero este paquete si alcanzó a llegar a la otra casa como ustedes saben Pixi hace paquetes PR súper súper lindos este se ve así dice Pixi Love al abrirlo se ve algo así y como pueden ver son dos paletitas de sombras y por acá viene esto que por alguna razón pareciera que es para colocar lentes y cuando lo abres tienen brochitas por ahí entonces esto no es para colocar lentes sino para colocar brochitas yo creo que en realidad yo terminaría utilizando más esto más como para los lentes pero está muy lindo este empaque y las sombras también están súper lindas se parecen a unas que yo ya tengo entonces no le voy a estar haciendo el swatch porque sería una maldad hacerle el swatch cuando yo ya tengo uno de estas así que eso fue lo que mandó Pixi así que eso fue lo que mandó Pixi por acá tenemos este empaque y este viene de Buxom y viene por acá este folletito adentro de ese empaque viene por acá un rimel ya pues todas las compañías saben que yo me operé los ojos por cierto creo que ellos me lo han mandado anteriormente pero yo se los terminé dando a mi mamá pero como ahora puedo utilizar rimel pues lo voy a dejar y tenemos por acá unos lipstick estos dicen que son unos plum lipstick stain o sea como que da colorcito a los labios y eso está interesante de ver el empaque me encanta como hacen los empaques son súper lindos vamos a ver vamos a hacer el swatch esta tonalidad creo que es así como un brillito pero puedes comer y todo eso y el color se te va a quedar ahí se te va a borrar el labial por completo pero se te va a quedar como color la tinta ahí y así son sus lip gloss que ustedes saben que me encantan son igualitos tú te los colocas pero el color se te queda ahí y el empaque es igual que esos así que creo que estos me van a encantar también este es como uno naranjita y está y huele divino huele como a torta por alguna razón me huele a torta de Publix o a torta asiática asiática no lo sé pero huele divino voy a abrir este rojito a ver qué tal oh wow ese rojito está bastante pigmentado wow vamos a limpiarlo para ver ok ahí está ahí lo limpie y como pueden ver se queda el color ahí entonces por eso es que se llaman Plumping Stain Stain es de que se quedan ahí entonces ahí está no sé cómo se me irán a quitar porque esto está mojado y no se quita pero ahí está eso fue lo que me llegó de Buxom por acá tenemos otro paquete y este también dice que viene de Rimmel London y nos llegó estos lip glosses como pueden ver por cierto este se parece bastante a uno que sacó Covergirl en colaboración con Katy Perry así que este se parece mucho no sé qué tal serán no sé si serán esos glosses súper pegajosos espero que no vamos a ver vamos a hacerle el swatch esta tonalidad porque no vamos a ver si son de esos súper pegajosos bueno el olor no me encanta la verdad y de que si son esos pegajosos creo que si son de esos que son bastante pegajosos que ustedes saben que no me gustan pero tendría que colocármelo en los labios a ver pero en el momento de colocármelo en la mano si lo sentí bastante pegajoso pero ahí está nos mandaron cuatro tonalidades por acá tenemos esta cajita y como pueden ver vienen de Avon vamos a ver qué nos trajo Avon este mes al sacarlo de la cajita viene aquí este panfleto que dice Light Dehydrating Frustration creo que dice aquí Avon Avon como ustedes le digan porque en estos días hice el video de probando los productos de Avon yo les voy a decir Avon porque así es como yo les digo no sé cómo lo digan ustedes en su país pero nosotros le decimos Avon en Venezuela vienen estos productos que son para el cuidado de la piel si no me equivoco esta es como la marca más costosa de Avon que es el A-New y por acá me mandaron una crema hidratante acá me mandaron un protector solar me mandaron un ice serum me mandaron un gel cream una crema hidratante de gel una crema para la noche y me mandaron un hyaluronic acid wow me mandaron como que todo 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 completo para el cuidado de la piel esto está increíble me encantaría probarlo porque me encanta probar todo lo que es cuidado de la piel y dice por acá que cada producto tiene un costo de 32 dólares y que acaba de salir en enero este protector solar me encantaría probarlo quiero verlo como es no lo quiero abrir como tal porque no sé si ustedes sepan como que en el momento de que abriste el protector solar si lo abres y no lo usas se puede dañar entonces no me gustaría abrirlo pero es de 50 esto está increíble me encantaría saber si tiene color creo que no tiene color pero wow está increíble todo lo que me mandaron me encantó por acá tenemos benefit club pink por cierto tengo más cajas que me habían llegado pero como les hice el video ya de lo de Rimmel London también les hice el video de lo de Colourpop el video de los villanos que por cierto ese video tiene tantas críticas que bueno pues que porque no me sabía los nombres de los villanos de las películas no tengo por qué sabérmelo ese video no es para hablar de los villanos de Disney ese video era para darles la reseña de los productos entonces la gente formó un lío pero bueno por acá tenemos lo que son los bronzers como ustedes saben el bronzer que ellos siempre han tenido es este luego sacaron el light y ahora sacaron dos más sacaron lo que es el caramel y sacaron el que es toasted pero ese toasted no me lo enviaron porque es como para personas de piel un poco más oscuritas que yo que lo veo bastante clarito y bastante cálido pero no sabría cómo se vería en el rostro vamos a ver cómo se ve en el momento de hacer el swatch bueno no sé por alguna razón no es muy cálido pero si es como ellos dicen es una tonalidad caramelo tendría que ver de verdad cómo se ve en el rostro pero esto me llegó de Benefit por acá tenemos esta otra cajita que viene de The Bomb y por acá tenemos tenemos esta gorrita que está súper cool y dice I love The Bomb y tenemos por acá esta cajita de The Bomb vamos a ver qué viene por aquí adentro al abrirlo se me cayó una calcomanía que viene pero viene algo así vienen por acá los panfletos tenemos por acá esto que dice que son eye primer sacarlo de aquí a ver y algo que me gusta de The Bomb es que ellos siempre están enviando productos dobles así como para que uno pueda regalar y eso me agrada porque así de esa manera yo puedo darles algunas cositas a ustedes entonces tenemos este eye primer que por cierto yo no soy mucho de utilizar primer para los ojos pero este se ve algo así no lo voy a hacer el swatch porque como les digo yo no utilizo mucho primer para los ojos y no lo quisiera dañar me gustaría poder dárselo a alguien que sí lo utilizara tenemos por acá este otro primer que me llamó la atención porque este es negro negro totalmente y este creo que sí vamos a quedar con uno de este porque es totalmente diferente y esto sirve para hacerse cualquier tipo de look por eso me mandaron dos tonalidades entonces ahí está este enviaron dos por acá tenemos rimel rimel no puede faltar de verdad tenemos este rimel que no creo que sea a prueba de agua y tenemos por acá este delineador que es uno de mis favoritos pero chicos ese rimel le cae una gota de agua y olvídalo vas a estar manchada chorreada por el resto de tu día y eso es lo único que no me gusta de ese delineador que es muy sensible al agua entonces hay que tener cuidado pero si es uno de mis favoritos por acá tenemos tres carritos están súper cute los carritos aquí están y tenemos en este amarillo como siempre mandan doble creo que pronto ya les voy a estar haciendo el sorteito de los 200 mil sé que no se los he hecho pero sí me voy a poner a hacerlo y creo que a lo mejor cuando lleguemos a los 250 mil se los voy a hacer con mucha seguridad se los voy a hacer pero de verdad no he podido sentarme a ver las cosas que voy a regalar y todo eso entonces por eso no se los he podido hacer y esto me está costando abrirlo así se ve esto al abrirlo tiene su respectivo espejito y me encanta que esto se pueda sacar porque si esto se te llega a acabar quiere decir que tú puedes guardar esto y puedes guardar muchas cositas y llevarlo contigo en la cartera puedes guardar colitas ganchitos muchas cosas y aparte tiene espejito y eso me encantó y como pueden ver vienen lo que son rubores iluminadores y bronceadores que ustedes saben ellos hacen los mejores rubores y bronceadores así que tenemos este por acá tenemos el carrito azul y nuevamente tenemos dos es una paleta de sombras lo único malo es que me cuesta abrirlo pero así se ve esta paleta de sombras nuevamente con su respectivo espejito y esto para que lo saques y como pueden ver también tiene un primer para los ojos este está muy 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 lindo por acá tenemos este que es el azul que también es una paleta de sombras lo único malo de esto es que de verdad me está costando abrirlo y al abrirlo este se ve así como pueden ver este tiene como como que el primer negro y así se ven estas tonalidades creo que estas tonalidades me gustan un poquito más por lo neutro que es pero está buenísimo ese primer negro tengo que ver cómo se podría utilizar pero ese primer negro sería buenísimo para esas personas que hacen maquillaje súper cool y eso creo que funcionaría bastante bien pero sí eso fue lo que vino de The Balm por acá tenemos otro paquete de Huda Beauty y vino por acá esto que esto son los eyeshadow en líquidos que ellos estuvieron sacando la vez pasada nos mandaron esto en el empaque rosadito que por cierto ahorita está muy de moda utilizar koalas funny pack como ustedes lo llamen en su país pero sé que la otra vez les dije koala y personas me dijeron que eso no se llama koala y así pero nosotros en Venezuela le decimos koala entonces vinieron por acá estos eyeshadow líquidos estas sombras líquidas vamos a ver este amarillo oh my god miren eso wow la verdad no tengo idea como yo pudiese utilizar esas sombras líquidas porque nunca las he utilizado nunca he jugado con ellas pero están muy muy lindas vamos a ver este verde agua que uy está súper linda esa tonalidad wow esto estaría buenísimo como para hacerse delineados con esto estaría increíble ahí están wow están muy 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 lindas por último vamos a ver este que es el rosadito no voy a ver el otro porque es una tonalidad neutra entonces no me llama mucho la atención pero wow este rosadito está muy lindo es como un rosa lila y vamos a ver aquí oh my god están bellísimas esas sombras y el pigmento ni se diga por acá tenemos esta otra cajita y esta viene de The Bomb también bueno este mes como que no me llegó beca no sé si es que no han sacado nada nuevo pero vamos a ver que viene por acá y tenemos esto que dice what's the tea esto de what's the tea me da mucha risa porque los que trabajan conmigo siempre me dicen what's the tea que lo que quiere decir como que cuál es el chisme eso es lo que quiere decir y una vez traté de decírselo a Peter y Peter como que ¿qué? no entiendo lo que me dices y esto es como que algo que está de moda ahorita entonces él como que no lo entendía entonces viene algo así y me encanta que The Bomb siempre pone el nombre Kike Sicaro y así vamos a abrirlo así oh my god este empaque está demasiado cute viene así o sea literalmente viene como una bolsita de té esto es la partecita que sobresale y este sería como el tea bag está muy muy lindo y estas son paletas de sombras y nuevamente The Bomb siempre de hermosos enviando dos paletas que voy a estar sorteando uno por cierto voy a ver si hago un sorteo muy pronto también en Instagram pero por supuesto le voy a hacer el sorteo aquí cuando lleguemos a los 250 lo más probable es que se los haga ya pero wow me encanta me encanta está espectaculares o sea bellísimas las sombras wow aquí ya tenían el primer tienen el primer este neutro y el primer negro también wow y el espejo está increíble o sea grandísimo por acá tenemos el otro té la otra la otra bolsa de té y también tenemos aquí dos aquí están al abrirlo oh my god estas me encantan estas son como más de mis tonos más tonalidades neutras y como pueden ver son como tacitas está super cute son tacitas también viene con su respectivo primer y su mega espejo así que ahí está eso fue lo que me llegó de The Bomb por acá tenemos otro Benefit Brows tenemos aquí el folleto y por acá tenemos productos para las cejas son productos que ya les he mostrado anteriormente ellos cuando no están sacando algo nuevo por lo general mensualmente nos mandan productos para las cejas y la verdad lo agradezco porque eso siempre hace falta es algo que yo utilizo muchísimo así que eso fue lo que me estuvo llegando de Benefit no se lo voy a estar mostrando tanto porque si no este video se va a hacer muy largo solamente mostrándoles productos que ustedes ya han visto anteriormente entonces eso fue lo que me llegó de Benefit acá tenemos una caja y este viene de Color Pop me encanta que ahora Color Pop me envíe productos esta fue la primera cajita que recibí de ellos luego me llegó el de la colección de los villanos que la verdad estuvo increíble pero me enviaron este que esto era me imagino que por el día de St. Patrick Day que ya pasó para cuando ustedes vean esto y así se ve el empaque es verde está súper lindo y las tonalidades se ve algo así estas tonalidades por alguna razón se me parece mucho a las de esas sombras que vinieron hace tiempo ya de colores se me parece mucho pero así se ve están súper lindas esas tonalidades verdes yo jamás me he maquillado con tonalidades verdes que creo que debería empezar a maquillarme con tonalidades verdes como para probar y ver qué tal se me ve así que eso fue lo que me llegó de Colourpop por acá tenemos otra caja de Benefit Club Pink y al abrirlo se ve algo así llegó esto este panfleto llegaron por acá más productos para las cejas creo que tengo demasiados productos para las cejas que literalmente creo que voy a regalar bastante de eso porque ya ni me cabe y obviamente no voy a estar utilizando todos esos productos y obviamente no voy a estar utilizando todos esos productos porque ya tengo muchísimo entonces aquí dice Boss Brow que la verdad me encanta creo que lo utilizaría para la universidad está buenísimo así que aquí me llegó esto y los lapisitos para las cejas eso fue lo que estuvo llegando por acá de Benefit por acá me estuvo llegando esta caja de Murat que cuando ellos me contactaron para decirme que me querían enviar una cajita yo estoy súper contenta y obviamente les dije que sí porque Murat aparte que es un producto para el rostro súper bueno también es sumamente costoso que yo creo que no lo pudiese pagar todavía entonces ellos me estuvieron mandando estos que son sus productos nuevos uno es un retinol o sea un serum y el otro es una crema para la noche entonces estoy súper contenta o sea súper feliz no puedo esperar para probar esto porque la verdad me encantan los productos para el cuidado de la piel así que eso fue lo que estuvo llegando por cierto ya hoy mismo me lo voy a poner todo lo que me llegó para el rostro me lo voy a estar colocando así que voy a estar utilizando estos productos de Renault también así que ahí está por acá me estuvo llegando otro paquetito de Huda Beauty y por acá nos vinieron unas pestañas y me encanta que está hecho de Rose Gold y estas pestañas son en colaboración con Olivia creo es el número 18 y la verdad me encantó como es porque no es como muy dramática es bastante natural bastante cortitas entonces me gustaría probarlo a ver qué tal se me ve así que eso fue lo que estuvo viniendo de Huda Beauty por acá tenemos otra marca que me encanta súper costosa pero también buenísima para el cuidado de la piel que son los productos de Tasha y al abrirlo se ve algo así wow la verdad me encantó esto que creo que obviamente lo voy a estar guardando en algún lugar este es bastante como asiático la verdad que sí Tasha es una marca japonesa por acá me estuvieron mandando una cartita una cartita que dice Carol hay un panfleto y al abrirlo esto se ve algo así tenemos por acá este la verdad no es de mis favoritos porque me deja la cara gracienta entonces yo por lo general se lo doy a mi mamá porque literal es de que te sale te lo echas y es puro aceite entonces ese no me gusta mucho pero a mi mamá le encanta literal tiene los tres potes que me ha llegado yo se los he dado a ella y ella los utiliza tenemos este que sí es algo que quisiera probar demasiado es la crema hidratante que es el Dewy Skin Cream y dice que es ultra hydrating que lo que quiere decir que te va a hidratar muchísimo y eso es algo que me gusta para utilizar por lo menos en la noche o en el día que yo no me maquillo porque ustedes me pueden ver así maquillada pero eso no quiere decir que yo me maquille todos los días yo literalmente ustedes si me llegan a ver algún día por ahí me van a ver sin maquillada porque no soy de utilizar mucho maquillaje y por último tenemos este forrito que es para el espejo que está sucio por la paja que venía ahí y tenemos el cargador de el espejito el espejito está súper lindo y como pueden ver dice talla ahí que está o no para prenderlo vamos a ver ahí está tengo que cargarlo porque siento que no tiene mucha luz que digamos esto pero esto está buenísimo buenísimo y yo como siempre no estaba grabando porque se descargó la cámara y tuve que cambiar la pila rapidito y se me olvidó apretarle al montón pero les estaba mostrando que me había llegado esta caja que pesaba muchísimo de Wet n' Wow ya les había mostrado las dos cosas que venían pero bueno voy a volver a mostrárselos por acá tenemos esto que está súper cool que parece una revista eso es lo que les estaba diciendo y dice liquid lipstick y eyeshadow 2019 collection y como pueden ver vienen por acá lo que son labiales en líquidos y tenemos por acá estos eyeshadow que son como líquidos también creo que ahorita se están utilizando muchos eyeshadow líquidos y creo que debería hacer un video utilizándolos porque no los he utilizado no tengo idea ni siquiera cómo utilizar estos eyeshadow en líquido pero la verdad me llamó muchísimo la atención y obviamente creo que a ustedes también les llamaría la atención y les gustaría que lo utilizara entonces ahí está vamos a hacerle el swatch a un labial líquido estos son high shine lipstick o sea son labiales líquidos que son brillantes no son mate por cierto creo que mate ya no se está utilizando tanto se están utilizando ahora como labiales líquidos y oh my god miren ese pigmento que tiene ese labial de Wet n Wild la verdad que los labiales de Wet n Wild me encantan y estos me encantan porque no dicen que son glosses sino que son brillantes entonces en el momento de hacerle el swatch me di cuenta que no va a ser de esos labiales pegajosos que a mí no me van a gustar entonces ahí están no les voy a estar haciendo el swatch porque pronto les voy a estar haciendo un videito de probando productos económicos que por cierto a ustedes les encanta mucho ese tipo de videos y creo que no se los he hecho ya desde hace tiempo creo que llevo tiempito sin hacerlo por acá tenemos esto que ya se los había mostrado pero no estaba grabando y este dice primer en foundation y este se ve algo así si ustedes ven todos mis videos ya saben que pusimos esta base a prueba y también probamos los primer esto ellas me lo estuvieron enviando apenas pero cuando los estuve probando yo ya los había comprado pero sin embargo se los agradezco que me los hayan enviado esto lo puedo sortear lo puedo regalar y por último tenemos este que dice bronzer en highlighter y este al abrirlo se ve algo así como pueden ver ahí están los bronceadores tenemos por acá iluminadores que vienen así sueltos y por acá tenemos lo que son los iluminadores esto tampoco lo voy a estar haciendo el swatch ni nada por el estilo porque lo vamos a estar probando en ese videito que lo van a estar viendo ya muy pronto en el canal y ya para terminar ustedes creen que esto no cansa pero abrir cajitas cansa demasiado chicos o sea yo estoy aquí cansada y sudando la gota gorda pero por acá para terminar tenemos estos vienen de box y por acá me estuvieron enviando estos productos que ya me los habían enviado y estos son rubores se los estuve mostrando en el abriendo cajitas del mes pasado entonces no se los voy a estar mostrando ya este mes porque son rubores son los mismos no sé por qué me los volvieron a enviar y por acá tenemos estos que son los plumping lip cream que son labiales estoy buscando por acá mi pinza sacasea para poder sacar esto o abrirlo mejor dicho sin dañarme las uñas pero ya lo encontré vamos a hacerle el swatch a ver cómo son los labiales de boxon literalmente me encantan son un poco cariñosos los productos de boxon pero la verdad son buenísimos tenemos aquí este esto dice que son cream pero en el momento de hacerle el swatch no me parecen para nada creamy son glosses y son de esos glosses pegajosos que yo a lo personal no disfruto mucho qué raro y la verdad los lip cream sí que me encantan pero estos así glosses glosses no sé si me encantan mucho pero huelen divinos 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 que está este otro sí estos para nada son lip cream de verdad que no pero bueno eso fue lo que estuvo llegando de boxon pero bueno chicos eso fueron todas las cositas que me estuvieron enviando las marcas estoy súper agradecida por cada una de estas compañías que me envían estos productos espero que hayan disfrutado de este videito y si disfrutaron de este videito no olviden regalarme esos deditos arriba no olviden suscribirse al canal si no lo han hecho prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos y les recuerdo que subo videos los martes los viernes y los domingos a las 3 de la tarde y por supuesto no se los olviden seguirme a mí en mis redes sociales para mantenernos en contacto y no solo nos estamos viendo en el próximo video chao ¡Gracias!